Largaron el premio Villa de la Quebrada, parte muy retrasado el número 3 a tiempo que va resueltamente, busca la vanguardia del número 4, estira ventaja sobre el competidor número 1 que gana terreno en la tercera ubicación el 5, más abierto se viene desempeñando el competidor número 6, los competidores abatonaron ya los puestos en la señal indicatoria de los 800 metros y va a haber lucha en la delantera por el centro de pista, el 4, el 6, gana terreno abierto el competidor número 15, desde el fondo viene corriendo el 1 y el 5, los competidores en mitad de codo en busca ya de la señal indicatoria de los 600 metros, el 4, la delantera en su busca, el 3, abierto viene corriendo el 15 a hacer el ingreso al tiro derecho final, lo hizo bien ceñido, le parece el 4, intenta la disparada en su busca, abierto el 13 por el centro de pista, el número 15 por dentro se viene fitando el número 1, el 6, que gana terreno y abierto lo viene haciendo el 5, los competidores en los 300 metros y va a haber lucha en la delantera, va dominando el 15, pequeña ventaja sobre el número 6 que gana terreno por dentro, abierto el área de carga, el 5 por dentro, el número 1, último 200 metros de carrera, se va afianzando, el 15 le va tirando ventaja al 5 que viene corriendo abierto, 50 metros finales, corre fácil, el 15, pocos metros, 15 con clara ventaja, la segunda ubicación, el 5, tercero, el 6, cuarto por dentro, el 9 y cruzaron el disco. ¡Gracias!